El día de hoy nos reunimos para celebrar y honrar a nuestros conacionales radicados en los Estados Unidos de América, quienes con esfuerzo y dedicación no sólo construyen un mejor futuro para ellos mismos, sino que también fortalecen y enriquecen nuestras comunidades en México mediante las remesas que envían con tanto sacrificio y amor. Las remesas no sólo son una fuente vital de ingreso para millones de familias mexicanas, sino también un símbolo poderoso de la conexión inquebrantable que nuestros conacionales mantienen con su tierra natal. Estas contribuciones son un testimonio del compromiso y la generosidad de quienes, pese a la distancia, nunca olvidan sus raíces. Es por ello que para honrar y agradecer este noble gesto, el presidente de México ha organizado este día lleno de música y danza representativas de los diferentes estados de nuestro país, destacando a aquellos con una mayor presencia de compatriotas que luchan día a día lejos de la tierra que los vio nacer, como son Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Cada melodía y cada baile es un reflejo de nuestras tradiciones y un lazo que nos une más allá de las fronteras. Esta presentación artística estará a cargo de la Banda de Música Representativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el mariachi y ensamble folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y el ballet integrado por militares del Ejército y Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional. Los invitamos a disfrutar de este espectáculo, a sentir el orgullo de ser mexicanos y recordar que sin importar dónde estemos, siempre llevamos a México en el corazón. ¡Seguro que sí, señor! ¡Y que viva México, señores! ¡Que viva! ¡Que chavos de México! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¡Hueles a limpia, rosa temprana! ¡Abre de jala fresca del río, son tus palomas un caserío! Guadalajara, Guadalajara, hueles a toda tierra mojada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué chavos de México! ¡Y qué chulo es mi México, señores! ¡Sí, señor! ¡Y cántale bonito paisano! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando ¡Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca! ¡No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no lo ves! ¡Porque cantando se aleja el cielito lindo los corazones! ¡Qué chulo es México, señores! ¡Y puro mexicano, señores! Soy puro mexicano, nacido en este suelo En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México creído, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla, le parto el corazón ¡Viva México, viva América! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México, viva América! ¡Mi sangre por ti va a ver! ¡A ti ustedes, la danza azteca! 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 Gracias por ver el video. 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 La Danza del Venado es un baile originario del Estado de Sonora. Gracias por ver el video. 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 La Danza del Venado es un baile característico del Estado de Durango. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Un baile característico del Estado de Michoacán es la Danza de los Vigitos! Música Gracias por ver el video 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 La danza de los machetes es un baile originario del estado de Nayarit ¡Suscríbete! 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 Escuchemos la canción canchera de Guila Colimóa de la autoría de Juan Vesteros y Ernesto Portada. Traigo música en el Ademas, Y un cantar aquí en mi pecho, un cantar que me desgalla cuando lo he hecho con amor. Lo aprendí por esos cantos, con heridos de barbecho, con bajadas de machete y vibral de un guitarrón. Lo aprendí por el valiente, apostando un gallo fino y me siento suficiente a cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, nombraron mi padrina y no tiene masa y caos porque Dios me tiene a mí. ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 El Guapango Potosino, expresión de identidad del estado de San Luis Potosí. ¡Llorando, mi hermano! ¡Qué bonito el Guapango! ¡Y más siete, San Luis Potosí, mi hermano! ¡Anda! El Guapango Potosino es el baile más famoso, pues tiene el compás más fino y su cantar es hermoso. Bañe con olor a flores, lleno de luz y emociones, en donde los bailadores entregan los corazones. En donde los bailadores entregan los corazones. ¡Ándale! ¡Mellace el violincito! ¡Jaraguasteco! Cuando el Guapango bailamos, tú me entregaste el sí. Por eso siempre gritamos ¡Viva San Luis Potosí! Venimos de raza azteca, raza valiente y divina. ¡Que viva nuestra huasteca, la huasteca potosina! ¡Que viva nuestra huasteca, la huasteca potosina! ¡Que viva nuestra huasteca, la huasteca! ¡Que viva nuestra huasteca potosina! ¡Que viva nuestra huasteca, la huasteca potosina! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Que viva la huasteca, el Padre de Navarro que va por el camino! ¡Combritas y veneras, cruzando su destino! ¡Escucho a alegres trinos de la vea gorera! ¡Rumor de fresca brisa, de tierra morena! Y miro las espigas, dorados sus vidales, como las que se besen, muy verde los maizales. Y se penden las bardas de piedras quebradas, casitas con horicones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia a nuestros mares, notan sus bendiciones, milagros y fundales. Ponte los mexicanos, le brindan su canto, y toda la visita el día de sus santos. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mar y al sur, me brota la inspiración. ¡México, México, te bronce su corazón! ¡Ay, cómo son los garochos cantados con emoción! ¡Echa de huevo! ¡Esta es México! ¡Echa, señorita! ¡Fuera, María Chisela! ¡Véganse! ¡Qué chulo es mi México, señores! ¡Qué chulo es mi México, señores! ¡Fuera, María Chisela! ¡Qué bonito ser mexicano! ¡Esa es! Pirámides labradas, cinceles de pasión, pitallos coronados, un águila en acción. Serpientes emplumadas en recio nopal, escudo mexicano, valor nacional. Piletas como espejos y tibias o lagunas, se peinan con el viento, te encaje las espumas. De piedras, molcajetes, volcanes nevados, el populista, sigo azul, amantes mostrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas, me quedo en este suelo, gozando tus fregones, te encanta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. El objetivo del estado de Hidalgo. ¡Opa, ya! ¡Ese que es el engasgo! ¡Qué bonita sueña, hermano! Del whisky, del agua ardiente, ¿cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky, el agua ardiente. Yo digo que el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Epa! ¡Sacralle por madera! ¡Opa, Westerford! Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me di con la testaruda, no bebas del agua ardiente, vas a morir de una cruda. ¡Qué amarga será tu suerte, que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Es buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado. Es buena la cervecita, es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para el hinchado, que es lo mejor para el hinchado, si hasta los pasos se quita, que reque, que bonito son, que reque, para zapatear, que reque, que bonito estoy, que reque, ya se acabó. Disfrutemos de la canción popular, La Bamba, del Estado de Veracruz. La Bamba, del Estado de Veracruz. La Bamba, del Estado de Veracruz. El Estado de Veracruz. La Bamba, del 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 Estado de Veracruz. ¡Eso, Nero! ¡Ay, te pido, te pido! ¡Ay, te pido, te pido de encontración que se acabe la bamba! ¡Que se acabe la bamba y me encontras con allá arriba, allá arriba! ¡Allá arriba, allá arriba, allá arriba! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré! ¡Bamba! ¡El baile folclórico Flor de Piña, el representativo del Estado de Oaxaca! ¡Eso, Nero! 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 El baile de la iguana. Es característico del estado de Guerrero. El baile de la iguana. 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 Y que me cubra esta tierra. Es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría. El baile de la iguana. 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 Luego corren las escuelas con luna y estrellas. Y así a mi tierra vistió. Y cantale bonito paisano. El baile de la iguana. 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 ¡Y esto es México, señores! ¡Mi México lindo y querido! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué chulo es mi México, señores! Soy duro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México lindo, el linda es mi bandera, seguro la mansilla, le parco el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!